Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Damos gracias a Dios de llegar a estas instancias, el último día de agosto, pero ha sido muy intenso y maravilloso. Quiero leerles dos textos de la Palabra de Dios que están en el libro de Proverbios. En el capítulo 23, el verso 7, dice la Palabra del Señor, porque cuál es su pensamiento íntimo, tal es él. Y en Proverbios 27, 19, dice, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. Muy bien, les bendecimos a todos en esta mañana y queríamos dejarles una pequeña reflexión, algo que el Señor ha estado hablando nosotros y la pregunta es, ¿qué ves cuando ves? Estos dos textos nos hablan acerca de los pensamientos que reflejan realmente la personalidad o quién es el hombre. Estaba meditando en estos días acerca de que, por ejemplo, cuando yo una noche estrellada miro el cielo, y es un deleite y lo que veo son innumerables cantidades de estrellas. Pero si en vez de yo lo mira un astrónomo, conoce el nombre de cada una de las estrellas y aún de los planetas. O sea, ¿cuál es la diferencia? Cada uno ve lo que está capacitado para ver. Y en eso quiero enfocarme en esta mañana, en este día, que sea una palabra que te reubique, que te reenfoque, porque son tiempos en los que estamos siendo muy presionados por las circunstancias que nos rodean. Y si nosotros no tenemos la madurez para identificar claramente las cosas aquellas que vienen solamente de los sentidos, es muy probable que veamos de una manera equivocada o de una manera limitada. Ver, vemos, pero no estamos viendo el cuadro completo. Entonces, que en estos días la palabra, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro corazón, realmente nos traiga una mayor claridad y un mayor avance en cuanto a ver. Y que lo que estoy viendo realmente refleje aquello que me gobierna internamente. Entonces, necesitamos aprender y ser radicales en hacer morir ciertas cosas que son absolutamente carnales. Debemos ser radicales en aprender a gobernar nuestra alma, someter los sentidos, la voluntad, la mente, la conciencia, las emociones, llevarlas cautivas en obediencia y sujetas a la vida del Espíritu. Yo creo que hemos usado muchas excusas. Y eso ofende al Espíritu Santo. Debemos ya madurar y salir de toda autojustificación. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo, eso es lo que yo estoy sintiendo. No, hay algo mucho más importante, pero depende de mi capacitación. Que tu capacitación y la mía en este tiempo esté enfocada en nuestro espíritu, en oír y en ver lo que Dios nos está hablando. Nosotros necesitamos ser absorbidos por la vida del Espíritu y necesitamos, como nunca, en esta ciudad, en esta región, en este país y en cualquier lugar donde vivas, ser referentes 24-7. Amén. Entonces, quiero cerrar este pensamiento con algo que oí en estos días y dice, el amor de Dios no nos acomoda y mucho menos nos incomoda, pero sí el amor de Dios nos transforma. Entonces, quiero animarte a vivir en su voluntad. ¿Qué estás viendo en estos días? ¿La realidad circunstancial y pasajera? ¿O estás viendo y viviendo el sustento divino que viene de vivir una vida completamente rendida a su voluntad? Te bendecimos y que tengas un hermoso, hermoso día. Les bendecimos a todos y que tengan un día maravilloso en Cristo Jesús. Les amamos y seguiremos con estos devocionales en el mes de septiembre. ¡Un abrazo! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!